La historia se repite Ciudad de México, F, Notimex y El Universal. Decenas de miles de jóvenes se manifestaron ayer en la ciudad universitaria para protestar contra la violencia hacia la comunidad estudiantil y condenar una reciente agresión de grupos de choque a varios alumnos con saldo de al menos tres heridos el pasado lunes. Agrupados en diferentes contingentes, dependiendo de su centro de estudios, la multitudinaria marcha recorrió el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, hasta llegar a la rectoría, donde los alumnos exigieron que el ataque a sus compañeros no quede en la impunidad. Fuera porros de la UNAM, fue uno de los gritos que tomaron el protagonismo en la marcha, en la que también proliferaron las quejas contra el rector de la institución educativa, Enrique Graue Güeches. El pasado lunes alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, hasta Potsalco, un centro de educación media superior de la UNAM, fueron agredidos frente a rectoría mientras llevaban al cabo una protesta para exigir mejoras en la universidad. Tres de los heridos fueron hospitalizados en los altercados, en los que se lanzaron cócteles Molotov, entre ellos Joel Sebastián Mesa García, de 21 años, quien resultó herido en el riñón. Pero se informó que doctores del Centro México Nacional Siglo XXI lograron salvar el órgano al comprobar que la hemorragia se detuvo, por lo que ya no será necesario retirárselo. En el recorrido de ayer estuvo presente el recuerdo de la matanza estudiantil ocurrida en Tlatelolco, de la que se cumplirán 50 años el próximo 2 de octubre. 68 igual 18, hoy como hace 50 años seguimos defendiendo nuestras ideas o la historia se repite, fueron algunos de los lemas que se leían en las pancartas, esto se está reproduciendo a razón de lo que vimos en 1968. Seguimos viviendo en un estado fallido que en lugar del diálogo prefiere la represión, dijo Emilio Villar, de la Escuela Nacional Preparatoria, quien agregó que las élites de la universidad emplean a los grupos de choque para continuar con sus privilegios y someter a los estudiantes, como presuntamente ocurrió la agresión del lunes pasado. No queremos que se siga masacrando, maltratando y atacando a las voces que exigimos justicia, argumentó. Los jóvenes, quienes entonaron en varias ocasiones el cántico distintivo de la UNAM, también reivindicaron otras causas, pidieron justicia para las víctimas de violencia machista recordaron a los 43 desaparecidos de la Escuela de Ayotzinapa. Tras la agresión del lunes, los estudiantes convocaron una huelga y Grau firmó la expulsión de 18 personas por su presunta participación en los hechos violentos. A pesar de que esta expulsión fue fruto de la lucha de los alumnos, no es suficiente y no nos vamos a conformar, clamó por megafonía una de las jóvenes al final de la marcha, antes de denunciar que el gobierno mexicano ha declarado la guerra a la comunidad estudiantil. Julio, estudiante del CCH Oriente, explicó a que las causas de la rabia estudiantil van más allá de lo ocurrido el lunes, porque el ambiente de inseguridad se ha agravado en la universidad y no se están respetando los derechos de los alumnos, incluido el de la libre expresión. No es normal ir a la escuela con el temor de que te pase algo, expresó. Una de las tragedias más recientes fue la sucedida el pasado 20 de agosto, cuando un estudiante del CCH Oriente fue secuestrada al salir del centro. El día siguiente, su cuerpo fue encontrado calcinado. Gabo, estudiante de ese mismo centro, indicó que los propios alumnos han llegado a normalizar la violencia, y que parece que las autoridades educativas están apostando al miedo para reprimir a los jóvenes, impulsando la actividad de los grupos de choque. Sin embargo, aseguró, esto no les amedrentará, no tenemos miedo, no nos vamos a ir. Si, nos tiran una vez nos vamos a volver a levantar. Como lo hicieron en el 68, somos los nietos del 68, aquí seguimos y no nos vamos a ir hasta que se respeten nuestros derechos, recalcó el estudiante. El gobierno capitalino informó que cerca de 30.000 personas participaron en la marcha y mítin que se realizó la tarde de ayer en la explanada de rectoría, de modo que para garantizar el desplazamiento de los asistentes, dio gratuidad en las estaciones del transporte público cercanas a la zona.